Perseverante Ya sin nadie, sin que vayos, sin que amame Sechiente y mi chaval, sin que os sigo Poco ni vayos, con que ni inga vana Y con mi tato es mi amigo y Y así que veo, así que vayó, así que amo a mí Y con tan ni la veo, hasta una chica Y con tan ni la veo, hasta una chica Y así que veo, así que veo, así que amo a mí Y así que veo, así que veo, así que veo, así que veo Y así que veo, así que veo, así que vayó, así que vayó Y así que veo, así que veo, así que veo Y así que veo, así que veo